En medio de un sinfín de pistas que apuntan a una supuesta boda secreta en España, Cintia Rodríguez causó tremendo revuelo al publicar su primera foto con Carlos Rivera disfrutando de su supuesta luna de miel. Fue a través de sus historias de Instagram que la conductora se dejó ver tomada de la mano del cantante mientras disfrutaba de un paseo por el monte de las Bienaventuranzas, ubicado en Israel. La publicación en la que únicamente se pueden ver sus siluetas reflejadas en el piso gracias al sol de inmediato se volvió tendencia a redes sociales y búsquedas de internet, puesto que son muy pocas las ocasiones en que la pareja aparece de esta forma. Su primera foto como marido y mujer. Me encantan, soy mi pareja favorita. Juntos disfruten mucho de su relación y vivan los esposos. Fueron algunas de las reacciones que aparecieron en su publicación. El romántico viaje de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez que parece la luna de miel. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado haberse casado en España desde principios de junio, los famosos no han dejado de compartir imágenes de sus fantásticas vacaciones, que muchos aseguran que se trata de su luna de miel, pues han recorrido distintos lugares de Europa, Asia y África. Sin embargo, hace unos días, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez dejaron entrever que ya se encontraban de regreso en España, pues presumieron su estancia en una famosa clínica madrileña, situación que avivó los rumores de que estarían buscando a su primer hijo, sueño del que ambos han hablado públicamente. Desde que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez iniciaron su noviazgo en marzo del 2016, han mantenido alejado de su romance del ojo público. Sin embargo, de vez en cuando intercambian mensajes de amor y hasta muestran por separado detalles de sus escapadas románticas que hacen alrededor del mundo. Tal como sucede desde hace varias semanas, desde que desataron rumores de una boda secreta en España, esto luego del encuentro que tuvieron en el Vaticano con el Papa Francisco, donde por cierto, lucieron presuntos anillos de casados.